¿Qué es la ordenanza? Bueno, la ordenanza fue un proyecto que fue presentado al Consejo Deliberante para que nos autorizaran a vender lotes de propiedad de la municipalidad a aquellas personas beneficiadas con el programa de crédito argentino, el Procrear. Y esto surge a raíz de la... esta iniciativa surge a raíz de que la problemática que hay para aquellos que se anotaron con el último plan, que es la de compra de terreno, porque cuando han salido sorteados y han querido adquirir algún terreno en el mercado local, se han visto con la dificultad de que el costo es mayor a lo que el Banco Hipotecario les facilita, les va a financiar, o no hay muchos terrenos a cambio ya del Rosario con escritura, que es lo que está exigiendo actualmente el Banco Hipotecario. Y a raíz de esto, bueno, ustedes tienen esta iniciativa para que, bueno, esas personas beneficiarias ahora puedan adquirir algún terreno, ¿dónde se encuentran ubicados? Los terrenos que ahora actualmente tenemos son en el Barrio Sur, la ordenanza es abierta, o sea, para que nos autoricen a vender todos aquellos terrenos que estén disponibles, para este caso particular, y tenemos unos 21 terrenos en el Barrio Sur que ya tienen su mensura, o sea, están listos para escritura. Lo que yo querría es convocar a aquella gente que ha salido sorteados por este plan de compra de terreno, construcción de vivienda, para que se acerque al municipio a traerme alguna constancia de sorteo. Entonces, la idea es que después que tengamos todas las solicitudes, si llegamos al número de 20, 21 personas, que es los lotes que en este momento tenemos disponibles, haríamos un sorteo de la ubicación, porque algunos están en el norte, otros sur. Si llegan a exceder de la disponibilidad de lote que tenemos, haríamos ya un sorteo con la cantidad de gente que hay. ¿Y cuál sería el monto de esos terrenos? ¿Rondarían en...? El monto sería lo que está financiando actualmente el banco, que son de 100.000 pesos. La gente, bueno, cuando se llegó aquí a la municipalidad, que vos estabas diciendo que excedía, o sea, costaba mucho más los terrenos. ¿Por eso surgió esto de la posibilidad de adquirir este tipo de terreno a través de la municipalidad? Sí, fue una iniciativa del Ejecutivo, porque bueno, el intendente estaba muy preocupado, porque mucha gente venía, nos planteaba, pero no llegamos con el dinero. Los lotes en el mercado están en 150, 160. Bueno, hay gente que no puede, no tiene dinero ahorrado como aparte de poner los 100.000 pesos. Entonces, bueno, tuvimos esta posibilidad. No podemos nosotros vender esos lotes si no es a través de una autorización del Consejo Deliberante, porque es una venta directa. Nuestro régimen de contrataciones nos exige cumplir con un remate, una subasta de lotes, un concurso de precios, pero no una venta directa. En este caso sería para aquellos beneficiados al programa. Bueno, entonces, ¿qué les decimos a esas personas? ¿Que se lleguen directamente a la municipalidad? Sí, que se lleguen a la municipalidad, precisamente la asesoría letrada, yo los voy a atender, les voy a receptar todas esas solicitudes de inscripción, y bueno, voy a anotar un teléfono para estar comunicándome con ellos a la brevedad. Bueno, Patricia, ¿podés informarnos sobre el Plan Vivir? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, el Plan Vivir sigue su curso. Por eso, la gente que quiera incorporarse lo está haciendo pagando las cuotas que ha pagado el resto, que recordemos que el plan empezó en octubre del año 2012. Y bueno, aquellos que no tienen ese dinero para ponerse al día con las cuotas, yo también los invito a que se lleguen al municipio a pedir la ficha de solicitud de inscripción, donde van a completar sus datos, no podemos decirles en este momento cuánto va a ser una cuota o cuántos son los requisitos que tienen que reunir en cuanto a acreditar, cuántos son los ingresos que tienen que acreditar. Pero sí podemos tenerlos en cuenta porque el año que viene queríamos iniciar un plan paralelo. Entonces, mucha gente está cerca, no, pero no tengo el dinero para ponerme el día para el Plan 1, digamos. Bueno, entonces vienen, yo les doy la fichita, completan sus datos y ya lo tenemos en una carpeta para que el año que viene los invitamos de nuevo, ya ahí les explicamos los requisitos y bueno, el que esté interesado o el que llegue, obviamente, el que pueda ingresar, lo pueda hacer tranquilamente.